Como un aplicativo Es como muy global, como muy internacional Tengo una nueva oportunidad para dejar lo que estoy haciendo que no me gusta Desarrollos digitales, aplicaciones Estamos aquí en Movistar Arena haciendo un poquito de historia Porque Wings Mobile nace para la gente desde la gente Y estamos aquí creando una nueva marca Creando un nuevo contenido, nuevos servicios, nuevos productos Y sobre todo una nueva oportunidad económica para toda la gente Porque tus sueños ya se harán realidad Quiero solo verte bailar Toda la noche moviendo sin parar Y lo que hacemos nosotros es venir aquí a crear el país de la oportunidad Aquí no tenéis que emigrar de lo que vamos a hacer nosotros Porque Wings sois vosotros, no es una empresa Que no existe nada Wings Mobile se convierte en Wings TV Y saca su propio canal de televisión Queremos ver cómo hace una fotografía Ahora mismo estamos en España, en Italia, en Ecuador, en Colombia y en Perú Que no existen nada Que hoy no puedas conseguir Wings, 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 Wings Hoy ganas son ganas Hoy no existe nada Que hoy no puedas conseguir Y tu mirada está Y tú me puedes52 Y yo voy Y yo voy Y yo voy Oh, y yo voy Y yo voy Y yo voy Open your wings